Las faltas de unidades mantienen nuevamente retrasado el servicio de limpia pública en las colonias del poniente de la ciudad de Coaxacualcos, donde los desechos se han quedado acumulados por periodos de cuatro horas. Gersaín Hidalgo Cruz, regidor del ramo, declaró que dos unidades tipo góndolas se encargarán de la recolección de la basura en Ciudad Olmeca, Villa San Martín y Santa Marta. Góndolas, perdón, ahí en la Ciudad Olmeca, para que sea dedicado ahí nada más a la recolección con la maquinaria, con el tractor y no descuidar las demás colonias. Ese es el proyecto que nos va a guardar y bueno, mantener así limpia la ciudad de Coaxacualcos. En Coaxacualcos existen un total de 35 rutas, de las cuales cuatro zonas afectadas, por lo que actualmente cinco camionetas y cinco volteos se sumaron a las labores de recolección, independientemente de las 22 unidades que existen en el departamento. Contamos con 22 unidades de recolector diseñado para limpia pública, contamos con cinco camionetas que hacen la supervisión, contamos con cinco volteos y si Dios los permite a partir de este lunes entramos con las góndolas. Habitantes del poniente de Coaxacualcos aseguran que el problema de la basura representa un foco de infección, además de los fétidos olores que son insoportables. Los animales vienen a romper las bolsas y pues llega el mal olor, la verdad pues se riega todo, toda la basura pues en lo que es la colonia. Hay mucha basura y a veces apesta y las personas que vienen recolectando la basura dejan su, este, dejan todo el mugrero ahí o los que juntan las botellas también a veces ahí dejan todo y la basura se va pero deja todo afuera. Hidalgo Cruz apuntó que el proyecto del relleno sanitario en el predio El Rebozo aún no es autorizado, por lo que demandarán a los nuevos legisladores autoricen el proyecto en donde se podrían invertir alrededor de 120 mil millones de pesos. En la Cámara Jesús Mestizo, Julio Escobar, Más Noticias.